Amentino, échale, Mujeres Divinas ¡Santinado! 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 ¡Ablón! ¡Santinado! 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 Y el rey de las cosas y un poco de fe, hablaste como el baile de los maldados. Es que hay que olvidar la diferencia, que hay otros que jamás no te escenar. Es que hay que olvidar la diferencia, que hay otros que jamás no te escenar. Es que hay otros que jamás no te escenar. ¡Ay, ay, qué madre! ¡Suscríbete al canal! Me dijo, yo soy hijo de los años, y más eso fue de los pecados. Y siempre me dejaron las morir. Yo ando con el mar, muchas pedazas, más dulce que se proye mi caridad. Sentí en el suelo, cuando se alas, las escuras de las líneas de mi vida, no se pasaba nada de odas. No diré algo, 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 sino que nunca lo canteamos con mi vida. Sentí en el suelo, yo con mis me sonidos de vida, no tienes un camino que no nos quedará. Sentí en el suelo, yo con mis me sonidos de vida, no tengo otro camino. Sentí en el suelo, ¡Ga un alma!